¡Jubilado, unido, jamás será vencido! ¡Jubilado, unido, jamás será vencido! ¡Jubilado, unido, jamás será vencido! Penebesa paga ya tu deuda, causada de 660 dólares que deberíamos estar cobrando mensualmente. Es una dádiva lo que nos están dando, no es un regalo, no lo ganamos, esos 660 dólares fueron forjados por luchadores productivos, Y aquí estamos, peleando por nuestros derechos.